¡Que siga la farsa, compadre! ¡Que todos queremos bailar! ¡Joda! Atención a Matanza y Zonas Vecinas. Domingo 30 de Junio, se viene la Joga de Javi al Bañado 46. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos en Sociedad de Fomento Cristianía. Calle del Bañado 46, Avenida Cristianía, al 1200 Rafael Castillo. Están actuando los gauchos de Herrera. Miguel Bravo, el Sacha Cuchi. Corazón Sachero. René Sequeira. Juguito Ponce, el Garcianero. La Super Joda. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! El patrón de la Guaracha, Roque Ruiz. Bailaremos con la música del DJ Mati More. Estarán animando Jorge El Tiburón Eguizamón y Roberto Coronel. Buffet a cargo del Bañado 46. Servicio de Cantina durante todo el día. Anticipadas e informes al 11 25 28 94 00. Sí, ajena esta fecha, domingo 30 de Junio. Te esperamos en la Joga de Javi. Vas a bailar y bailar. ¡No faltes!